Bienvenidos de nuevo a SCORN Que no serán muchos episodios, serán unos 5 Yo creo como mucho, 4 o 5 episodios yo creo que van a ser Así que bueno, al lío gente SCORN A ver Tiene hojazos también Dios, estoy lleno de cadáveres Dios Tenemos Pasillo izquierda Aquí tengo alguna caída de FPS Baja poco, baja a 130 y pico Lo cual no es que sea mucho Esto es algo pero aún no puedo hacer nada Vale Esto parece algo pero tampoco Más caminito Qué sitio más agradable Uh, no he pasado Vale Esto es donde Estaba La cosa esa que no le podía dar A esto sí que le puedo dar A ver Ojo Hostia Esto qué es Para ponerlo dónde Eso es lo máximo de izquierda que va No sé qué he hecho Pero está hecho Tampoco puedo hacer eso todavía Estoy colgando No sé qué es Es líquido en plan PNG Vale Habrá que ir a aquel otro lado Algo se podrá hacer No Que vengo de ahí Ah, vengo de ahí Entonces ahora acabo de entrar ahí Ah, es verdad Ah, no De hecho he salido por el otro lado Ahora, ¿no? Ah, esto es No, espera ¿Esto es algo? ¡Ay! Qué susto, coño Qué es esto Hostias Un arma Hola ¿Y esto para qué lo quiero? Para algo lo debo querer Para perforar cosas Solo puedo hacer dos Dos perforaciones Quizás Amigo Hemos bajado las persianas Y salen Como drones Raros Se me hace una máquina petrolera Eso de la izquierda ¿Eso es aquello Que es como una cámara? Se lo iba para el otro lado Vale Que ya sé dónde va a ser Lo que pasa es que El otro no sé dónde ha ido Va todo para el medio parece No sé si ir Por dentro o por fuera Me voy a ir por dentro Parece una cara Lo de encima del arma Supongo que será por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué? El gas de estos Había otro por aquí rondando ¿No? No había uno como rondando Este, este Ah Están como Están como Fertilizando Estas cosas ¿Y ahora qué? O sea que tenía que darle ahí Ah 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 Vale Caminito Caminito, dime tú Dios Ay, os voy a avanzar más por aquí Es para ver esto de ahí Habrá otro al otro lado Aquí no hay nada ¿Qué no he visto? Algo no he visto, eh Por la subida algo no he visto, eh Pues tampoco puedo controlar esto de nuevo, ¿no? Sí, igual sí, ah, espera, igual sí Ah, vale Ahora habría que coger Este Ah, claro, yo he traído dos nuevos Percebes de estos Hay que meter los nuevos Percebes en sus cavidades Los ruedos están muy bien, eh La verdad Otro camino para la izquierda A ver, sal Que lleva también a la nada Vale Y ahora le voy a coger El de la izquierda Ok Hostia La hemos liado, parece 0-0-3 ¿Y el 2? El 2 no lo he hecho El 2 no sé cuál es Se ha quedado por ahí un logro pendiente What? ¿Qué? 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 Te quedo metido en un huevo 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 Estos arcos parecen ser importantes Allí hay una calavera gigante Ah, no, es lo de la nave que hemos visto Ah, igual tenemos que ir allí, eh Allí, allí va a ser Me parece una pinta puerta aquello que no puede con ella Dios La pregunta, lo que yo no sé es cómo hemos pasado de una zona a la otra O sea, cómo hemos pasado de la zona de antes a la de ahora ¿Cómo? No te lo dicen Ni parece que tengan intención Ni siquiera de insinuarlo Hay otro camino ahí que sube De hecho, no hay ningún otro camino Un pasillito, eh Sí, es como tecnología de los ingenieros de la saga Alien totalmente ¿Qué era eso? ¿Ha visto un bicho? Sí, hay un bicho allí yendo por la pared Se me dio B Por cierto, ya no tengo el arma Así como dato, ¿vale? No es que fuese una superarma, ¿vale? O sea, era una herramienta más bien Era un pistón Un poco más Pero No sé Ah, aquí hay donde ha ido Tiene el arma en la cola Hijo de puta Tiene él el arma En la cola Sea lo que fuere aquello El arma herramienta pistón ¿Qué hay aquí? Esto después Esto es muy parecido a la de antes ¡Ojo! ¡Ah! Tenemos otra nueva Se ha caído la cabeza Ah, no, ¿esto qué es? ¿Es un arma? Ok, 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 ok Los mecanismos como que mola al verlos Espera, esto igual sirve para la zona de antes Los mecanismos mola al verlos, ¿sabes? Son como... No sé explicarlo Es una cosa rara Es como satisfactorio incluso Dar un poco de asco Pero aparte No, 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 no No, no, no Yeah, no, no No, no Ascensor Vale Aquí igual hay que venir después, ¿eh? Porque eso de que esto se abra Y luego no sé qué No hace falta ayuda de un amigo Piso de arriba Igual abajo había algo más Esto sube No le tengo miedo Vale Vale Ya estoy Cada uno lleva un sitio diferente Madre Aquí querían hacer algo Pero no he salido bien Ah, no tengo el pincho ahora Hostias Vale Ah, esto gira solo Ah Ah ¡Bum! ¡Bum! Ok Tiene dos de cuatro, parece, ¿no? Y esto no sé qué ha hecho, algo ha hecho Pero ni idea de qué Ah, que no hay nada más A ver, ¿qué habrá que venir después? A darle a eso, probablemente Vale, ahora puedo deshacer el tubo este, ¿no? Y hacerlo para otro lado Deshacemos el ascensor Ah, se ha deshecho solo, vale He venido de allí, ¿no? Ahora habrá que ir al de la izquierda de aquí ¿Puedo pasar por ahí? Es la pregunta Posiblemente Otro camino ha ido Hostia, hemos vuelto Espera Esto es donde antes, ¿no? Abajo estado Vengo de abajo, ¿no? Vale, vamos a ir a la izquierda del tubo Podría pasar por aquí, ¿creéis? Hay un muro invisible, vale Pero aquí era el de nuestra izquierda Creo que es el último que falta Ah Ah Ok Me he dejado aquí alguna llave No, claro, esto está apagado No están los huevos encendidos todavía Son como plantas ¿Esto está roto? Sí Este es como el del otro lado Ah, esto apagamos el El ventilador este gigante Ok, 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 ok Who ha dadoapare от Ah 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 Oh Ah 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 ¡Qué guay! ¿Me ha conectado el arma a mi interior? ¿Me ha conectado el arma a mi interior? ¿Parece? ¿Algo ha hecho, no? ¿Tienes la mente de que hay que volver? Claro, ahora... Ah, no. Abajo, arriba. Aquí hay que darle. Vale. Uh, va a hacerte. ¿Será esta esta? ¡Nice! ¿Ves? ¿Ves? Tenemos tres ya. Falta uno solo. ¿Pero esta llave qué nos va a dar? Ah, tengo el bicho pegado y abarazado. Tengo el bicho pegado y abarazado, gente. Nos quiere. Ah, mira dónde estamos. Fíjate. Vale, ahora habrá que ir probablemente a aquella... Espera. Ahora te lo hemos hecho. Habrá que ir a aquel punto... De arriba donde había un tío... ¿Pasa que eso...? Ah, no, no, no. Se habrá abierto lo de aquí. Quizás. ¿Se ha abierto esto? Claro, si le doy a esto... Nada, me falta uno. Me falta uno igual. Claro, ahora hago tres, me falta uno. Vale, vale, vale. Falta una, esto, para provocar la aterrosión testicular cuádruple. Y entonces podría activar lo que sea eso que hay en cada uno de ellos. Aquí no está. ¡Ah, coño! Está aquí lo de la mano. Madre mía. Al menos me sé de pe a pa el camino. ¿Es donde lleva? Esto igual me lleva donde la última llave. Pero sabrá que hacer la última llave, ir a hacer lo de los huevos y luego hacerlo de la mano con pincho. Tiene pinta. Sí. Hostia, esto. Ah, no, aquí ya está. ¿Esta cuál es? Esta es... Ah, vale, es ese atajo que hemos abierto, ¿no? Vale, 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 vale. O sea, vamos a hacer lo de la mano con pincho, que no sé dónde está. Pues entonces será eso que nos llevará a la última puerta. Supongo. Supongo. ¿Esto qué es? Ya lo he hecho. Ah, eso es atajo, vale. Claro, por aquí no he avanzado tampoco, ahora que lo pienso. Ah, no, por aquí no se puede avanzar. Vale, pues solo puedo hacer una cosa ahora mismo. ¿Vale? Que es ir a la zona de lo del pincho. Y esto entiendo que me permitirá limpiar el último camino. A ver. Hay que limpiar... Este. Ahí está. Que tira ácido, tú. Ok. Bien. Entonces ahora tenemos que volver. Y este sería el de nuestra izquierda. No, es el de ahí delante, ¿no? Sí, es el de delante. Y yo voy por... Es verdad, yo paso por ahora por aquí descalzo. Muy cierto, ¿eh? Acabo de perder dos centímetros de altura. Así de fácil. Y aquí está la última fucking llave. ¿Qué? Lo he hecho. Madre mía, y sin ver, ¿eh? Ahí está. Ya tenemos para activar los cuatro huevos. Huevos de testículos. Venga. A ver. Se queda ahí en plan seguro, ¿sabes? Espera, ¿por qué no me ha dejado? Ah. ¡Ah! ¿Ya le puedo hacer algo aquí? No. Perdón, perdón. Bueno, casi le reviento la cabeza a ese. Vale, no tengo que hacerles nada. Ah, sí que era aquí. ¿Qué cojones? Lo quito y me lo llevo, o sea. Hostia. Hola. ¿Y ahora qué? Ya estaría, ¿no? Debo de tener que irme ahora. Lo que no sé es para dónde, pero... Es que... Parece que se haya que avanzar por ahí, pero no me... Ah, la puerta esta. ¡Ah! Mira, la llave tiene un nivel. Y podemos abrir un nivel de puerta. Sí, señor. Ok, 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 ok. Hostias. Vale. Y hasta aquí. Próximo día se iremos. Próximo día más. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. ¡Sulamigos!